Muy buenas y muchas gracias por seguir este tutorial de WebEmpresa. En este tutorial voy a resumir los pasos para crear una cuenta de correo corporativo y configurarla en Gmail. Para poder utilizar un correo corporativo en Gmail lo primero es crearlo. Si ya lo tienes creado, te puedes saltar este paso. Los correos se crean desde el panel de administración del hosting. En el caso de WebEmpresa, llevan instalados cPanel. Al cPanel puedes acceder desde los datos de acceso que te enviaron cuando contrataste el hosting o directamente puedes acceder desde tu área de cliente en WebEmpresa. Una vez dentro del panel de administración de cPanel, buscamos el acceso a las cuentas de correo electrónico. Al acceder podemos ver todas las cuentas ya creadas, además de tener la opción de crear cuentas nuevas. Para crearlas tenemos un botón con un más y la palabra crear, que al clicar accedemos al asistente para poder crear las cuentas. Lo primero es decirle qué dominio queremos utilizar. Lo segundo, poner el nombre de usuario. Y después pondremos una contraseña que tenga un nivel de seguridad elevado. Podemos darle espacio y le damos al botón de crear. Al crearla volvemos a la zona de gestión de las cuentas de correo electrónico. Podemos observar que se ha creado nuestro correo y aparecen tres opciones para gestionarlo. Tenemos para chequear el email, que nos llevará directamente al webmail. Tenemos para administrar, donde podremos cambiar la contraseña. Y tenemos una opción que es Connect Device, desde donde podremos consultar los datos de configuración en distintos gestores de correos y en el propio Gmail. Para vincular el correo corporativo con Gmail, lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro Gmail. Y en él vamos a configurar, por un lado, la cuenta para poder recibir correos y por otro, la configuraremos para poder enviar. Para ello podemos acceder a la parte de administración de nuestro Gmail. Lo hacemos desde la rueda dentada que tenemos en la parte superior derecha y al clicar vemos distintas opciones de configuración, pero debemos clicar en ver todos los ajustes. Una vez en la página de configuración, vamos a la pestaña de cuentas e importación. Podemos ver las dos opciones que vamos a tener que configurar. Por un lado, consultar el correo de otras cuentas y por otro lado, enviar cómo. Vamos a empezar con consultar el correo de otras cuentas añadiendo una cuenta de correo. Nos aparece la primera ventana de la asistente de configuración. En ella debemos poner la dirección de nuestro email corporativo a vincular. Y damos a siguiente. En la ventana que nos aparece, lo normal es que solo nos permite activar la opción Importar correos electrónicos de mi otra cuenta POP3. Y por lo tanto, volvemos a clicar en siguiente. Y ahora sí aparece la ventana de configuración. Ahí lo que vamos a configurar es, empezamos por el nombre de usuario, que hay que recordar que siempre es la dirección de correo completa. Vamos a poner la contraseña. Y el servidor POP3. Nuestro servidor POP3 es el que en la configuración que nos han dado tenemos como el servidor de correo entrante. También debemos poner el puesto correcto. En las opciones que tenemos debajo, podemos elegir dejar una copia de los mensajes recuperados en el servidor, que activaremos si queremos conservar el correo en el servidor, o dejaremos desactivada si lo que estamos haciendo esto es para ahorrar espacio en el servidor. Entonces, lo dejamos desmarcado. Tenemos que clicar en utilizar siempre una conexión segura. Ponemos etiquetar los correos para poder localizarlos y saber cuáles vienen de una cuenta y de otra. Y no tenemos que activar nada más. Si todos los datos que hemos introducido son correctos, el asistente nos pregunta si queremos también poder enviar correos con esta cuenta. Si hay algún fallo, si aquí nos da algún error, normalmente suele ser porque no hemos introducido bien los datos. Entonces, continuamos para configurar el envío. Volvemos a tener el nombre. Debemos dejar marcado lo de tratar como un alias. Y aquí volvemos a poner los datos de configuración. Tenemos que cambiar el servidor SMTP, que es el que nos dan al crear el correo. Debemos poner el nombre de usuario, recordando siempre que es la dirección completa. Y volvemos a poner la contraseña. Ponemos el puerto 465. La conexión tiene que ser SSL y añadimos la cuenta. Bien, si todos los datos introducidos son correctos, lo que nos pide es que verifiquemos la cuenta. Lo que ha hecho ha sido enviarnos un correo a nuestra dirección de correo corporativa, donde nos han dado un código que debemos copiar y introducir aquí. Para vincular el correo corporativo con Gmail, tenemos que acceder a nuestra cuenta de Gmail. Y ahí realizaremos dos acciones. Por un lado, configuraremos la cuenta para poder recibir correos y por otro lado, configuraremos para poder enviar. Para ello, debemos acceder a la zona de administración a partir de la rueda de entrada que tenemos en la parte superior derecha. Al clicar nos aparecen distintas opciones y nosotros debemos acceder a ver todos los ajustes. Una vez en la página de configuración, buscamos la pestaña Cuentas e importación y podemos ver las dos opciones con las que tenemos que trabajar. Por un lado, consultar el correo de otras cuentas y enviar cómo. Empezamos con consultar el correo de otras cuentas, clicando en Añadir cuenta de correo. Nos aparece la primera ventana de la asistente de configuración. En ella debemos poner la dirección de nuestro Gmail corporativo vincular. Le damos a Siguiente. En la ventana que nos aparece, lo normal es que solo nos permite activar la opción Importar correos electrónicos de mi otra cuenta POP3. Y por lo tanto, volvemos a clicar en Siguiente. Y aquí es donde tenemos que introducir todos los datos de configuración. Tenemos el primero, el nombre de usuario. Que recordar que es siempre el correo electrónico completo. Después debemos poner la contraseña. Y luego debemos poner el servidor POP y el puerto. Esos datos los tenemos que obtener de los datos de configuración que hemos cogido del hosting. Tenemos una serie de opciones. La primera es dejar una copia de los mensajes recuperados en el servidor. Al marcar esta casilla, los mensajes, los correos estarán tanto en el servidor como en Gmail. Si estamos haciendo este proceso para ahorrar espacio en el servidor, debemos dejarla desmarcada. Luego tenemos para recuperar mensajes de correo electrónicos, siempre hay que utilizar la conexión SSL. Tenemos que marcar etiquetar los mensajes entrantes, de manera que así podremos distinguirlos de una cuenta o de otra. Y lo que no vamos a marcar es archivar los mensajes entrantes. Esto no es necesario. Le damos a siguiente. Y ya hemos vinculado la cuenta. Si todos los datos que hemos introducido son correctos, nos dará el mensaje de que se ha añadido una nueva cuenta de correo. Si los datos que hemos introducido no son los correctos, nos dará un error y deberemos volverlos a meter. A partir de aquí, lo que nos pregunta es si queremos también poder enviar correos. Le damos a siguiente. Nos pregunta de nuevo el nombre. La dirección de correo electrónico ya es la que tenemos. Y lo que tenemos que dejar marcado es la opción de tratarlo como un alias. Esto siempre tiene que estar marcado. Siguiente paso. Y ahora vamos a introducir los datos de configuración para el servidor SMTP. El servidor SMTP lo tenemos que buscar en los datos de configuración del hosting. El nombre de usuario siempre es la dirección completa. Y volvemos a introducir la contraseña. Dejamos marcada la conexión segura mediante SSL y añadimos cuenta. Si todos los datos introducidos son correctos, pasamos a esta pantalla del asistente donde nos solicita que introduzcamos un código que nos ha sido enviado a la cuenta de correo corporativo que queremos configurar en Gmail. Ahora bien, si hemos puesto no recibir los correos en el servidor, sino solo en el Gmail, el correo nos llegará solo a nuestra cuenta de Gmail. En este correo copiamos el código que nos ha sido enviado a la cuenta de correo en Gmail. Ahora para comprobarlo podemos ir a redactar y vemos que nos permite enviar desde las dos cuentas. Con esto tendríamos ya toda la configuración realizada en el Gmail para poder recibir y enviar. Espero que os haya gustado este videotutorial y os espero en los próximos vídeos. Gracias.